Existen diferentes formas para elegir, pero aquí solo tu voz suena. Radio Fórmula Morelos 106.9 te da el poder de elegir. Esto es Fórmula tu elección. Así es, ya estamos en Fórmula tu elección y como le anticipé al inicio de este espacio informativo, el Partido Verde Ecologista de México no signó la carta compromiso con el Instituto de la Mujer para garantizar la paridad de género y evitar acciones que promuevan la violencia política contra este sector de la población, pero ahora sí convocó a las fuerzas políticas a que se sumen para evitar estas prácticas. Silvia Lozano, tienes los pormenores, te escuchamos con atención. Gracias, Lili Auditorio. Efectivamente, el Partido Verde Ecologista de México, a pesar de que no firmó esta carta compromiso con el Instituto de la Mujer en el mes de noviembre para garantizar la paridad de género y no exercer violencia política contra las mujeres, sí convocó a las demás fuerzas políticas a sumarse y evitar estas prácticas. En conferencia de prensa, Javier Estrada González, presidente del Partido Verde Ecologista en Morelos, dijo que no firmó esta carta compromiso porque no fueron convocados, sin embargo, sí exhortó al resto de los partidos políticos que se disputarán cargos públicos en las elecciones de junio de este año, así como también al gobierno federal, estatal y municipal que se encuentran activos a no ejercer ningún tipo de violencia en contra de las mujeres. Puntualizó que el Partido Verde Ecologista de México aceptará las invitaciones de agrupaciones, de sectores, instituciones y organizaciones que apoyen el crecimiento y protección de los derechos de la mujer, así como el bienestar de las familias. Escuchemos lo que declaró Javier Estrada González. Abrimos las puertas al 100% a las comunidades, a los municipios, al Estado en general, a los hombres y mujeres y a cualquiera de todos los géneros que existimos registrados en la Corte de participar en el Partido Verde para ayudar y trabajar a favor de la comunidad y de la población. ¿A dónde quiero llegar? Si a alguien se nos acerca, hombre o mujer, mujer o hombre, que quiere estar dentro de las filas del Verde para participar en esta contienda electoral, obviamente, viendo su historial como padre de familia, como hermano, como amigo, como compañero de trabajo, nos vamos a dar cuenta si en verdad es una persona que respeta, ama y quiera a la mujer. Javier Estrada afirmó que las puertas del Partido Verde Ecologista están abiertas para todos, ya sea mujer o hombre, para participar en la contienda electoral, pero que si algún personaje del partido con un cargo actual en el gobierno ha sido señalado o reconocido por ejercer violencia política contra la mujer, será inmediatamente expulsado del partido. Por último, pues hizo un llamado a la población a continuar trabajando con honestidad y expuso que como figura pública se debe evitar entrar en argumentos que no propicien un beneficio a los ciudadanos de Morelos. Es mi reporte, Lili. Gracias Silvia Lozano por la información. Continuamos contigo con más temas de carácter político electoral porque también el dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Morelos admitió que hay problemas en el proceso interno. Hay que recordar que estamos en proceso de las campañas internas o precampañas, pero él dijo que hay una convocatoria desde su dirigencia. La unidad, Silvia, tienes los pormenores, te escuchamos con atención. Lili, auditorio, efectivamente, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Jonathan Márquez, admitió que sí hay inconformes en este proceso interno, pero los convocó a la unidad. En entrevista, tras la apertura ya de registros de precandidatos, el dirigente del Comité Erectivo Estatal del PRI, dijo que están atentos por la dinámica del proceso y hay inconformes, pero que hay espacios abiertos y podrán participar en ese sentido, pues convocó a todos sus militantes a la unidad por el bien del PRI. Escuchemos lo que dijo Jonathan Márquez. Y con mucha inclusión de todas las fuerzas políticas en los municipios, es por eso que nosotros estamos aquí atentos. Por supuesto, por la propia dinámica del proceso electoral, o sea, hay gente que se pueda quedar inconformes. Estamos platicando con todos ellos para que puedan tener un espacio de participación y el partido está abierto a todas las expresiones. Aquí son bienvenidos todos, estarán recibiendo todos los requisitos y cumplan los que están determinados en la convocatoria. Podrán participar en este proceso interno de selección de candidatos. También se le preguntó sobre esta posibilidad que ha planteado ya el Instituto Morelense de Profesos Electorales y Participación Ciudadana sobre las campañas virtuales ante la emergencia sanitaria. Jonathan Márquez dijo que el PRI está alineado y que ha pedido a sus aspirantes que no hagan actos multitudinarios como estaban acostumbrados para evitar los contagios. Aseguró que el PRI cumple las reglas para salir tonto de esta crisis sanitaria y eso también se lo han pedido a sus aspirantes. Hasta aquí mi reporte, Lili. Gracias Silvia Lozano por la información. Seguimos hablando de temas en político partidistas. Permítame compartirle este mensaje que envió en su calidad de precandidato Jorge Arguelles en Victorero. Desde luego que aspira a ser candidato a la alcaldía de Cuernavaca. Dijo que los aspectos críticos de una ciudad que ha perdido su brillo. Este mensaje desde luego fue para su militancia. Es una de las situaciones señaladas por Jorge Arguelles en su transitar por las calles de la ciudad. El precandidato por la presidencia municipal hizo un llamado a los cuernavacenses para sumar esfuerzos y recuperar la tranquilidad de las calles. Durante su precampaña como aspirante de encuentro social Morelos, Arguelles Victorero mencionó algunas de las carencias que tiene la ciudad. También recordó cómo lucía algunos años atrás, lo que además se ha convertido en un objetivo para su proyecto de trabajo. Cuernavaca ha perdido su brillo. Cuernavaca es una ciudad triste, es una ciudad insegura. Es una ciudad que sobrevive gracias al esfuerzo de los cuernavacenses, de personas que se levantan cada día con las mejores ganas para salir a trabajar por su familia y en contra de todas las circunstancias que hay como servicios deficientes, seguridad escasa y la corrupción. Algo que no pensamos que podíamos llegar a vivir en nuestra capital, lo estamos viviendo. Cuernavaca necesita retomar el buen rumbo. Necesitamos que vuelvan todos los que se fueron, que vuelvan a usar a Cuernavaca como un destino de descanso, como un paraíso donde venían las familias y disfrutaban. Los jóvenes salían a divertirse, los enamorados paseaban. Eso es algo que Cuernavaca ha perdido y que necesitamos recuperar. Para ello tenemos un plan muy serio que vamos a presentar en su momento y necesitamos salir todos al rescate de Cuernavaca, todos juntos, para que podamos transformar Cuernavaca, que juntos hagamos historia fue lo que puntualizó. Finalmente expuso que busca ser el candidato por la coalición entre Morena, Encuentro Social y Nueva Alianza, donde han combinado los proyectos a favor de la transformación de Cuernavaca. Hemos construido un modelo diferente de hacer gobierno, un modelo diferente de hacer política, siempre lo dicho, que es política sana, política limpia y que construya mejores gobiernos y mejores parlamentos. No fue la excepción como siempre, nos hemos conducido con la militancia y sobre todo con los que me han dado la oportunidad no solo de ser el presidente de Encuentro Social, sino también a nivel federal con los diputados. Finalizó y deseo también pronta recuperación al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ahí este mensaje dirigido por Jorge Arguelles Victorero en su carácter de precandidato a la militancia del partido Encuentro Social. Con esta información llegamos al final de Fórmula tu elección. Elegiste hacerte escuchar. Ahora no te pierdas la próxima emisión a través de Radio Fórmula Morelos, ciento seis punto nueve FM. Fórmula tu elección.